¿Cómo están? Muy bienvenidos. Vamos a hablar de medio ambiente en este espacio de entrevistas en CNN Chile. A propósito que hemos estado en esta semana marcado por lo que pasa en la COP26, cómo hacer del medio ambiente quizás un mejor lugar, no solamente para vivir, sino que cómo nos movemos en este contexto. Y para eso vamos a saludar a nuestra invitada el día de hoy, Alicia Hidalgo. Ella es la gerente general de Ecológica. A propósito, Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. De los Premios Cero Basura 2022 en una tercera versión y de la que vamos a conversar en esta oportunidad. Bienvenida. Gracias, gracias, Frecia. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones también por el programa y por todo lo que abordan del mundo del medio ambiente. Sí, lo decíamos, cruzado quizás en el mes de noviembre por la COP26, pero definitivamente en un tema que está circulando en todas partes del mundo. Y en ese contexto es donde cabe este premio Cero Basura 2022. Ya se abren las postulaciones para esta tercera versión. ¿Quiénes pueden postular primero y ya después entramos de lleno a otros contenidos? Sí, está bien. Mira, en realidad todos pueden postular, ¿ya? Esto es un premio que está armado con distintas categorías y distintos espacios para que todos tengan cabida. La idea es que sean proyectos innovadores, que busquen soluciones sostenibles para el tema del manejo de residuos. O sea, el foco es, en el fondo, reducir todas las acciones que reduzcan la cantidad de residuos que van a relleno sanitario. Y comprobar también, en el fondo, que pueden efectivamente reducir la basura, es parte de las cosas que son requisitos también del premio, y que tengan planes de recuperación. Básicamente, cualquiera del mundo privado, público, organizaciones, empresas, que se yo y todo, que vayan en esa línea, pueden participar del premio. Tenemos cinco categorías para eso, ¿ya? Tenemos una categoría que es impacto social, en el fondo donde buscamos que haya un aporte real a la comunidad. Una categoría de cambio cultural, donde impulsen iniciativas que efectivamente cambien el comportamiento y las conductas de las personas. Una categoría de innovación, que busca en un proceso, un producto, una iniciativa, tecnología, investigación. No es solo un producto innovador. Una categoría que va más para empresas, que en el ámbito industrial. Y otra categoría también de consumo masivo y retail, que también va a focalizar al mundo de las empresas. ¿Cómo ha avanzado en estas dos primeras versiones? Lo pregunto porque siempre, y como en cada convocatoria se ven, me imagino, en distintas iniciativas, ya lo decías tú, en distintos ámbitos, ¿no? En cambio cultural, en el retail, en consumo masivo, también innovaciones. ¿Cómo han ido cambiando y cuáles son los desafíos que se esperan para esta tercera? Sí. Mira, en el fondo, bueno, obviamente el interés por el premio también ha ido creciendo. En el fondo, en la versión pasada ya tuvimos 70 postulantes. O sea, imagínate la cantidad de proyectos que revisar y todo, todo muy entretenido. Eso por un lado. Y por otro lado también que aparecen nuevas iniciativas y cosas más sofisticadas. O sea, en el fondo, donde hay realmente una conciencia fuerte en términos de que todas las actividades, de alguna u otra manera, están influyendo y afectando el medio ambiente. Y cómo uno ve cada vez un mayor grado de responsabilidad de quien genera estos residuos, de hacerse cargo del destino final de ellos. Uno puede ver ahí iniciativas como, por ejemplo, uno de los ganadores de la versión pasada, que se hizo cargo de todos estos envases plásticos que habitualmente veíamos en alguno de los paisajes preciosos del campo chileno y de repente aparecían envases plásticos por ahí botados, que son en el fondo principalmente de productos fitosanitarios agrícolas. Y ahí la asociación que es AFIPA se hizo cargo de esto e inventó una metodología del triple lavado con el objetivo de que estos plásticos no quedaran simplemente en desuso, sino que pudieran ser recuperados. Entonces uno va viendo cada vez una mayor sofisticación, mayor interés y una mayor conciencia y responsabilidad. Sí, y con políticas públicas que tienen que ir a la par y de la mano, me imagino con estas iniciativas. ¿Qué rol juegan aquí ley como ley de reciclaje responsable? Le lo pregunto, esta denominada ley, ¿por qué? Hay una cifra que es bien importante tenerla en consideración. Del impacto ambiental de los envases se produce en su fase de diseño y por eso se argumenta que conocer la materialidad y volumen es fundamental para tomar una correcta decisión. No es necesario un producto final, sino cómo y el camino que tiene este para ir precisamente en la responsabilidad y con la responsabilidad medioambiental. Sí, efectivamente tal como lo mencionas tú, es muy importante la materialidad de los envases y embalajes que se estén usando. Ahora yo te diría que en el fondo cuando tú piensas en un diseño de un envase o embalaje de un producto determinado, si es que tú tienes claro cuál es el ciclo que va a seguir en el fondo del material, el tipo de material del origen no es tan relevante porque en la práctica existen pocos materiales que no sea posible de recuperar si es que tú lo diseñas desde el principio. O sea, por ejemplo, importa mucho el que tú puedas en algún minuto al momento después de intentar recuperar un envase o un embalaje o un producto, de que los materiales de origen puedan ser efectivamente segregados y abiertos desde esa perspectiva. O sea, en el fondo el usar materiales más puramente, en el fondo es algo que te permite realmente recuperar. Hay poquitas cosas que realmente no se pueden, que si yo el PDC no se ha descubierto de alguna manera, hay algunas cosas que son más complicadas, es cierto, pero la verdad es que lo que más importa es que tú después puedas efectivamente volver a separar el origen de los materiales de manera tal de poder volver a meterlos dentro del ciclo productivo. No sé si me explico. Absolutamente. Es lo que uno se va preguntando y como presentábamos también la conversación, Alicia, de la COP26, que entre hablar con expertos, autoridades, incluso que andan en Glasgow, donde se está realizando esta reunión mundial, decimos, bueno, ¿qué responsabilidad es la de Chile? Y hay responsabilidades tan locales como esta que tienen que ver también con los temas medioambientales y los plazos que se van poniendo a futuro muchas de las naciones, unas más grandes que otras, unas con más responsabilidad que otras, evidentemente. Sí, y ponernos metas que vayamos cumpliendo, porque la postergación de metas en el fondo realmente es un daño a todo el efecto climático que ya lo vimos en el informe que salió de la ONU ahora hace poquito. Entonces, la verdad es que es muy importante el poder cumplir con los plazos. O sea, el tiempo hoy día nos juega en contra de manera importante. Exacto. Si no, vamos a subir la temperatura del planeta a niveles que en realidad vamos a terminar perjudicados todos. Tal cual, o sea, los plazos ya están ahora. Hagamos la invitación, la convocatoria también está en el 19 de noviembre. La plataforma es www.premioscerobasura.cl y lo decías, Alicia, para quienes quieran, todos pueden participar en el fondo. Sí, todos pueden participar en las bases. En el link que tú acabas de mencionar, premioscerobasura.cl, están todas las bases que básicamente buscan ordenar un poquito. No es que sean muy restrictivas, salvo que sea un proyecto que lleve seis meses ya puesto en práctica, que ha puesto en marcha de manera tal de que veamos de verdad que influye en la recuperación de residuos. Las postulaciones son hasta el 19 de noviembre, que a poquito tiempo, así que la invitación es para que todos puedan ingresar ahí y hacer la postulación. Hay un formulario, es bastante simple en el fondo de cómo llenar este formulario para poder empezar a participar. Tenemos un jurado de primer nivel, patrocinadores como el Ministro del Medio Ambiente, la Oficina de Economía de Sustentabilidad y Economía Circular, País Circular, también nos auspician ahí canales y algunos otros medios donde vamos a hacer también una premiación en vivo. Queremos hacer una premiación, bueno, en la medida en que el aforo lo permita, una ceremonia híbrida, en el fondo con una parte presencial y otra parte online para que nos puedan ver a lo largo de todo Chile. Bien, Alicia Hidalgo, Gerenta General de Ecológica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CNN. Muchas gracias a ti, Frecia, por la invitación. Que estén muy bien. Igual. Gracias. Bien, ahí estaba nuestra invitada. Medio Ambiente ha sido el tema, pero es a propósito de esta tercera versión de Cero Basura 2022. Ya están listas, está lista la convocatoria hasta el 19 de este mes. Lo importante también es que el año pasado llegaron 70 proyectos, iniciativas en distintos ámbitos, así que todos invitados, nos decían en esta conversación en entrevistas con CNN Chile. Nosotros nos despedimos y lo dejamos invitado a que siga nuestra compañía. Que estén muy bien.